Cuéntame, musa, del hombre astuto que en exceso vagó errante después de aniquilar la ciudad santa de Troya. Así, Homero invocó a las musas antes de cantar la historia del héroe Odiseo, valiente guerrero que gracias a sus artimañas, los griegos atravesaron las divinas murallas de Troya. Entre todos los héroes que sobrevivieron a los males de la guerra, Odiseo fue el único que aún no había regresado a casa. En el monte Olimpo, los dioses se reunieron en asamblea. Zeus, desde lo alto de su trono, habló de cómo los hombres culpan a los dioses de todos los males que les aquejan. Aunque en realidad, la mayoría de sus desgracias son fruto de sus elecciones y locuras, y por ello pagan el precio de sus pecados. En ese momento interviene Atenea y pregunta por qué Odiseo, el sabio rey de la isla de Ítaca, aún siendo temeroso de los dioses, sigue sufriendo lejos de su amada patria. La diosa se lamentó de la suerte del héroe, que había sido encarcelado durante siete años en la isla de Ojigia, donde la bella ninfa Calipso, hija de Atlas, lo retuvo en su isla porque deseaba tenerlo como esposo. Zeus explica que no es por él que Odiseo no regresó a su hogar, sino por Poseidón, que había albergado odio hacia el héroe desde que éste atravesó el ojo del hijo del dios. Pero en ese momento Poseidón se encontraba en la lejana Etiopía, donde se le rendían honores, y por tanto, no participó en la asamblea. Con la aprobación del consejo de los dioses, Zeus proclama el derecho de Odiseo a regresar a su hogar. La hija predilecta de Zeus se alegra, y dice que irá a Ítaca a conocer a Telémaco, hijo de Odiseo. Zeus ordena a Hermes, el dios mensajero, que vaya a la isla de Ojigia y ordene a Calipso que libere a Odiseo. Hermes se puso sus sandalias aladas, y se dispuso a cumplir los designios del dios. La isla de Ojigia estaba en el ombligo del mar, y era un lugar donde la vegetación crecía exuberante, y la brisa soplaba suavemente. Pero las fuertes olas golpeaban su costa. Allí, Calipso intentó por todos los medios convencer a Odiseo de que se quedara con ella, llegando incluso a ofrecerle la inmortalidad. Pero Odiseo sabía que no era más que un simple mortal, y que desear la inmortalidad era un error, pues su lugar no era entre los dioses, sino al lado de su familia. Hermes llega a la cueva donde vivía Calipso, y allí es recibido por la ninfa con toda reverencia. El mensajero divino informa a Calipso que, a instancias de Zeus, debe liberar a Odiseo, y proporcionarle los medios necesarios para su viaje. La ninfa se enfurece, y se queja de la envidia de los dioses olímpicos, que no están satisfechos con la felicidad de las deidades menores cuando se involucran con los mortales. Pero Calipso sabía que no podía hacer nada contra la voluntad de Zeus, y a veces su corazón se rompía cuando Odiseo lloraba y suspiraba de añoranza. Tras entregar el mensaje, Hermes se marchó, y Calipso, entristecida, fue al encuentro de Odiseo. Como siempre, Odiseo estaba junto al mar, pensando en su amada Penélope. Calipso le dijo que dejara de llorar, porque por fin volvería a casa. Odiseo, sorprendido e incrédulo, volvió a mirar con recelo, y le dijo a la ninfa que quería quedarse si era su voluntad. La ninfa se ríe del astuto Odiseo, que, aunque desea volver a casa más que nada en la vida, sabe que no debe enfadar a una deidad. Ella le dijo que no se preocupara, pues decía la verdad. Su tiempo en la isla de Ojigia estaba llegando a su fin. Calipso guía a Odiseo donde encontrar los materiales necesarios para construir una balsa, además de explicarle el diseño de la embarcación para que resista las ondas del mar. Odiseo hizo todo lo que se le ordenó, y por fin estuvo listo el transporte que le ayudaría a llegar a su casa. La ninfa le dio a Odiseo provisiones para su viaje, y le dijo que si supiera los peligros que aún le esperaban, preferiría quedarse. Pero el rey de Ítaca no quiso desperdiciar esta oportunidad. Odiseo y Calipso se separaron, y con la ayuda de los vientos favorables traídos por Calipso, Odiseo partió hacia su destino. En su precaria embarcación, Odiseo se enfrentó al gran mar que separaba Europa de África. Estaba decidido a volver a los brazos de su amada esposa Penélope, y a reencontrarse con su joven hijo Telémaco. En la isla de Ítaca, el reino del intrépido héroe estaba en juego, pues habían pasado 20 años desde que el rey partiera a la guerra de Troya, y casi todos creían que Odiseo habría perecido en sus aventuras. El palacio de Odiseo estaba repleto de pretendientes que deseaban casarse con la reina Penélope y asumir el trono vacante. La reina ya no era joven, pero aún conservaba una belleza increíble, y el joven Telémaco, que era solo un bebé cuando su padre se fue, se había convertido en un hombre. Los pretendientes se habían instalado en el palacio, y dilapidaban la fortuna de Odiseo, mientras esperaban que Penélope eligiera a su nuevo marido. Atenea toma la forma de un hombre, que parecía ser de raza noble. Disfrazada, entró en el palacio en medio de los pretendientes que miraban a la visitante con recelo. Telémaco recibió al visitante con hospitalidad, tal y como Zeus habría determinado para los hombres. El hombre se presentó bajo el nombre de Mentes, rey de los tafos, que eran aliados de su padre. Telémaco le contó al noble el caos que reinaba en el reino de su padre, y como los pretendientes estaban dilapidando su herencia. Finalmente, preguntó si el visitante tenía noticias de Odiseo. Mentes dijo que no podía decir la ubicación exacta de Odiseo, pero que ciertamente estaba vivo, y estaba haciendo todo lo posible para volver a casa. El noble animó a Telémaco a ir en busca de pistas sobre el paradero de su padre, pues ahora era un hombre, y ya había llegado el momento de tomar las riendas de su destino. El corazón de Telémaco se vio invadido por un gran valor. Mentes tomó la forma de un pájaro y partió. Al presencial tal escena, el joven estaba seguro de que los dioses estaban de su lado. Con firmeza y valor inspirados por la diosa, Telémaco anuncia a los pretendientes que al día siguiente se celebrará una asamblea para decidir el destino del reino de su padre. Penélope se da cuenta de que algo ha cambiado en su hijo. Ya no es un niño, y esto la llena de orgullo. Al día siguiente, todos los hombres de Ítaca estaban reunidos en la asamblea convocada por Telémaco. El joven disertó sobre el caos en el que se encontraba el reino de su padre, y regañó a los pretendientes por acabar con la fortuna del desaparecido héroe. Penélope había prometido a sus pretendientes que en cuanto terminara el sudario que estaba haciendo para Laertes, el padre de Odiseo, elegiría a su nuevo marido. Durante el día tejió el sudario de su suegro. Pero al anochecer, deshacía el trabajo realizado por la mañana, y así, durante casi cuatro años, engañó a los pretendientes, hasta que se descubrió su truco. Los pretendientes dicen que en el palacio de Odiseo se celebrará un banquete, tras otro, hasta que Penélope decida quién será su nuevo marido, aunque le cueste toda la herencia de Telémaco. Telémaco amenazó a los rivales, advirtiéndoles que, debido a esta afrenta a la hospitalidad, Zeus traería la ruina a los pretendientes. Fue cuando dos águilas iniciaron una lucha en los cielos. Tal presagio solo podía significar algo importante. El adivino, Aliterces, interpretó el presagio, y dijo a los pretendientes que el rey regresaba, y que el destino de los que se opusieran a él sería terrible. Eurima Ecus, otro de los pretendientes más destacados, no hizo caso a las palabras del anciano, y afirmó que, en cuanto terminara aquella asamblea, volverían a deleitarse con las posesiones de Odiseo, pues este ya estaba muerto. Telémaco reveló el verdadero motivo de la asamblea, pues necesitaba ayuda para conseguir un barco, hombres y provisiones para un viaje a la isla de Pilos y a Esparta, donde buscaría pistas sobre el paradero de su padre entre sus hermanos de armas que lucharon con él en Troya. Si no lo consiguiera, haría que su madre eligiera un pretendiente. Nadie expresó su apoyo al empeño de Telémaco, por lo que Mentor, el hombre al que Odiseo encargó el cuidado de su familia, regañó al pueblo de Ítaca por mostrar tanta ingratitud hacia la familia del rey que siempre había sido tan amable y generoso con ellos. La asamblea se disolvió sin que Telémaco lograra su objetivo. En la orilla del mar, Telémaco rezó a la diosa Atenea en busca de ayuda. Ella no tardaría en responderle. Atenea tomó la forma de Mentora y aseguró al joven que le proporcionaría los medios necesarios para su viaje, ya que veía que en el príncipe no faltaba el valor de su padre. Obedeciendo la guía de Mentor, Telémaco pidió la ayuda de la vieja doncella Euriclea para reunir provisiones para el viaje. Mientras tanto, la diosa indujo un profundo sueño en los pretendientes, para que de esta manera Telémaco pudiera escapar escondido. Telémaco subió a la nave que la diosa disfrazada le había proporcionado, y al igual que su padre, sin miedo, dejó atrás Ítaca para enfrentarse a los peligros y obstáculos que se interponían entre él y su meta. Guiado por las estrellas, Odiseo dirigía su barco. Tras años de cautiverio en la isla de la ninfa Calipso, devuelta a su hogar en Ítaca. Pero Odiseo no navegaría impunemente por el reino de Poseidón, que aún guardaba mucho resentimiento hacia el héroe, y por no estar en la asamblea divina que decidió el regreso del rey de Ítaca, el dios derramaría su ira sobre él. El mar comenzó a enfurecerse, y Odiseo tuvo que utilizar todas sus habilidades como marinero para luchar contra las olas. La terrible súplica impuesta a Odiseo por Poseidón, le hizo envidiar a los héroes que murieron luchando frente a las puertas de Troya. Si hubiera caído allí, sería exaltado entre los hombres, y no tendría la muerte ingloriosa que le esperaba. Una gran ola hizo zozobrar su barco, arrojando a Odiseo al agua. Bajo las aguas luchó por emerger, pero todo indicaba que ese sería su final. Estaba a punto de rendirse cuando una figura femenina pasó a su alrededor, y sus ganas de vivir se renovaron. Odiseo llegó a la superficie y consiguió llenar su pulmón de aire al mismo tiempo que escupía el agua salada que había tragado. Consiguió aferrarse a los restos de su embarcación que había sido completamente destruida por las olas. Y sobre estos restos contempló a una hermosa mujer que sin duda solo podía ser una diosa. La diosa del mar era Leucotea, una deidad que en su día fue mortal, y por tanto era muy empática con el sufrimiento de los hombres. Le pide a Odiseo que se deshaga de sus ropas que le estorban para nadar, y le ofrece su pañuelo. Leucotea garantiza que este pañuelo le ayudará a alcanzar la seguridad en tierra firme. Odiseo se ató el pañuelo en el pecho tal y como le había indicado la diosa, y comenzó a nadar hacia la costa de Fez. Poseidón se alegró. El hombre había sufrido suficiente tormento en los últimos años. Era el momento de permitir que se cumpliera la voluntad del consejo de los dioses. Poseidón ya no perseguiría al rey de Ítaca. Odiseo empleó todas sus fuerzas para llegar a la playa, y estuvo a punto de morir al ser arrojado por el mar contra las rocas, pero al fin estuvo a salvo en la tierra hospitalaria. Su primer acto en tierra firme fue devolver al mar el pañuelo de la diosa Leucotea, que le salvó de una muerte segura. El héroe durmió en un lecho de hojas en el bosque para recuperar su energía antes de buscar ayuda en esta tierra desconocida. Por la mañana, se despierta con el sonido de las voces de las mujeres que parecen divertirse. Entre los árboles, Odiseo ve a un grupo de chicas jóvenes jugando a la pelota. Entre ellas, destaca una joven. El héroe se da cuenta de que ésta debe ser la niñera de las otras niñas, y que esta noble probablemente podría ayudarle a averiguar dónde está. Pero su desnudez era ciertamente un obstáculo. Odiseo se acercó a las jóvenes sujetando una rama frondosa para ocultar su vergüenza. Las chicas se sobresaltaron con la escena, menos la noble y bella joven. Odiseo se arrodilló ante la muchacha y le dijo, No sé si es diosa o mortal. Si es una diosa, me parece que se parece a Artemisa, que destaca por su tamaño y belleza entre las ninfas más bellas de su secuencia. Si es mortal, sus padres han sido tres veces bendecidos por tener una hija que florece tan espléndidamente. Alagada, la joven se presenta. Se llama Nausicaa, y decide ayudar a aquel hombre, ordenando a sus siervas que le proporcionen ropa a Odiseo. Debidamente aseado y vestido, con una fina capa, Odiseo parecía otro hombre muy diferente del náufrago que habían encontrado las jóvenes. Nausicaa quedó encantada con aquel hombre elegante y seductor, por lo que quiso presentárselo a su padre, el rey Alcinoo, de los Feasios. Y, quién sabe, podría ser su futuro marido. La princesa indicó a Odiseo el camino hacia la ciudad de los Feasios, pero no le acompañó, pues no sería de buena educación que se presentara con un hombre en la ciudad. A las puertas de la ciudad, Odiseo rezó para que los dioses lo protegieran y no dejaran que un pueblo bárbaro más lo alejara de su objetivo. Gracias a la protección de Atenea, el héroe pudo llegar al palacio sin ser acosado por ser extranjero. Al llegar al palacio, se arrodilla ante la reina Arete, y pide ayuda para volver a casa. Conmovida, la reina pide al rey que reciba al visitante con toda la hospitalidad requerida por Zeus. El rey decide ofrecer toda su hospitalidad a Odiseo. Se le ofrecería una cama, y al día siguiente, se celebrarían grandes fiestas en honor a los dioses. Se promoverían los juegos atléticos para demostrar la habilidad y la fuerza de los Feasios. Odiseo incluso demostró su fuerza, haciendo un largo lanzamiento de disco. Durante el banquete promovido para honrar al anfitrión, el aedo cantó las hazañas de los griegos en la guerra de Troya. Odiseo escuchaba al poeta con admiración, pues sin duda estaba inspirado por las musas, ya que cantaba las hazañas de los héroes con tanto detalle que parecía que había estado allí. Odiseo lloró por los recuerdos de la guerra que le había alejado tanto tiempo de su amada tierra y de su familia. El rey, al Sino, que hasta entonces no sabía que su anfitrión era uno de los héroes cuyas hazañas eran cantadas por el aedo, se pregunta por qué estas historias le conmueven tanto. Odiseo dijo que le explicaría al rey, pero apenas sabía por dónde empezar. El héroe respiró profundamente y, finalmente, reveló su verdadera identidad. Dijo que era Odiseo, rey de Ítaca, y que durante diez años había luchado junto a los hombres más valientes que existían ante los grandes muros de Troya. Todo el mundo estaba sorprendido por la revelación. Odiseo dijo entonces que contaría a sus anfitriones sus aventuras y desventuras que tanto dolor le habían causado. Y todo comenzó poco después de que él y sus hombres dejaran atrás Troya. Comenzando las aventuras de Odiseo Tras diez años de guerra, gracias a la astuta mente de Odiseo, finalmente la ciudad de Troya había sido capturada y saqueada. El rey de Ítaca y sus hombres, tras años de lucha ante las murallas de Troya, estaban por fin preparados para volver a casa. Odiseo y su escuadra de doce barcos navegaron junto a la escuadra del gran héroe Agamenón, hasta que se separaron debido a una gran tormenta. Esta tormenta desvió a los hombres de Odiseo de su rumbo, llevándolos cerca del país de los Escitas. El pueblo que vivía allí se alió con los troyanos durante la guerra y fue responsable de la muerte de muchos griegos. Su tripulación exigió venganza contra sus enemigos. En un ataque sorpresa, Odiseo y sus hombres saquearon la ciudad de Ismaro, matando a los guerreros que se resistieron y haciendo esclavos a los que no huyeron. Pero la invasión de la isla por parte de los hombres de Ítaca no quedaría impune. Los hombres y mujeres que huyeron de la ciudad corrieron a los pueblos y ciudades vecinas en busca de refuerzos. Mientras tanto, Odiseo intentó en vano que sus hombres volvieran a las naves, pero estaban decididos a celebrar el botín recién ganado. Fue entonces cuando uno de los vigilantes dio la alarma, advirtiendo que un ejército se acercaba. El batallón de Odiseo estaba formado por más de 100 guerreros experimentados debido a los años de batalla en Troya, por lo que no temían una pelea. La batalla comenzó, y Odiseo se sintió como un tonto por volver a luchar en un conflicto innecesario, incluso después de haber alcanzado la gloria definitiva en Troya. Los hombres de Ítaca lucharon como leones contra enemigos más numerosos, pero el incontable número de guerreros escitas hizo imposible la victoria. Odiseo ordenó la retirada, y sus hombres huyeron a sus barcos. Los barcos se alejaron a toda prisa de las tierras de los escitas, y cada barco perdió en vano a seis valientes guerreros. Pero las desventuras del héroe no habían hecho más que empezar. Un fuerte viento rasgó las velas de los barcos dejando sus naves a merced de las corrientes marinas. Sus hombres trabajaron para reparar las velas con la esperanza de encontrar el camino a casa lo antes posible. Con las velas ya cocidas, encontraron una isla desconocida, y se dirigieron allí para abastecer de agua potable a los barcos. Una vez en tierra, Odiseo ordenó a tres de sus hombres que recorrieran la isla en búsqueda de quienes eran las personas que la habitaban. Las naves ya estaban abastecidas, y los exploradores no regresaban. Así que Odiseo dirigió un grupo de búsqueda. Lo que el héroe no sabía es que sus hombres fueron bien recibidos por los nativos, y le ofrecieron una comida exótica. Ofrecieron flores de loto y frutas. Cuando Odiseo los encontró, estaban comiendo el fruto del loto con gran satisfacción. Su compatriota le saludó como si fuera un extranjero, y le ofreció la fruta exótica. Odiseo miró con desconfianza la fruta, que parecía bastante apetecible. El hombre que había vivido con su rey durante los últimos diez años, parecía no reconocerlo. Y Odiseo descubrió que esto solo podía deberse a alguna toxina contenida en la fruta. El rey de Ítaca intentó convencerlos de que volvieran con él a las naves. Pero los hombres solo deseaban quedarse allí comiendo loto el resto de sus vidas. Fue necesario que Odiseo ordenara a sus hombres que arrastraran por la fuerza a sus compañeros, de vuelta a las naves, mientras les suplicaban que se quedara. Estos hombres fueron atados y devueltos a los barcos. El escuadrón partió dejando atrás la isla de los lotos, mientras sus habitantes comedores de lotos saludaban justo antes de comer la fruta que les haría olvidar a los visitantes que acababan de estar allí. Mientras tanto, uno de sus hombres lloraba, pues lo único que deseaba era comer la fruta de los lotófagos y olvidar todos los horrores que había presenciado en la guerra. Pero los hombres de Odiseo aún se encontrarían con imágenes todavía más terribles en su regreso a casa. Odiseo y sus hombres llevaban ya varios días sin ver tierra firme en su heroico viaje para intentar volver a casa, cuando por fin dieron con una isla en el horizonte. Esta era la famosa isla de los Cíclopes, criaturas de un solo ojo que eran hijos de Poseidón, el poderoso dios de los mares. Odiseo deseaba conocer a los habitantes de esa isla y por eso eligió a doce de sus mejores hombres para que exploraran la isla con él. Llegaron a una gran cueva y de su interior salió el sonido del chillido de los carneros. Al entrar en la cueva, Odiseo se dio cuenta de que allí estaba la morada de uno de los seres que habitaban aquella isla. En el interior de la cueva había un recinto en el que se encontraban algunas ovejas, ánforas llenas de leche de cabra y cuencos con queso fresco, hecho con las camas de los animales. Odiseo probó parte del queso y pudo robarlo, pero decidió esperar al cabrero y negociar con él. Pero el héroe se arrepentiría de esta decisión. El enorme cíclope apareció frente a la cueva, trayendo consigo parte de su rebaño que había sacado a pastar. Odiseo y sus hombres se escondieron, temiendo por sus vidas. Pero los escondidos de los marineros fueron revelados cuando los cíclopes encendieron un fuego en el centro de la cueva. Odiseo salió de su escondite y se presentó al monstruo, diciendo quién era y que estaba allí exigiendo hospitalidad. El cíclope dijo que su nombre era Polifemo, el más glorioso de todos los de su raza, y que no debía ninguna hospitalidad a los seres inferiores, porque no reconocía las leyes de los hombres. Polifemo agarró a dos de los hombres de Odiseo por las piernas y los golpeó contra el suelo, matándolos al instante. Por si fuera poco, la bestia aún los devoraba por completo. El poderoso cíclope movió una enorme piedra y bloqueó la salida de la cueva. Después de su nefasta comida, el cíclope decidió echarse una siesta. Los hombres de Odiseo querían matarlo mientras dormía, pero el astuto líder los detuvo cuando iban a mover la pesada piedra que bloqueaba la salida de la cueva. Al día siguiente, el gigante se llevó sus ovejas a pastar y dejó a los hombres encerrados en la cueva. Odiseo tramó con sus hombres una forma de vengar la muerte de sus compañeros. Encontraron un gran tronco de madera y tallaron una punta afilada en su extremo. Al final del día, el cíclope regresó y tras entrar de nuevo, cerró la salida de la cueva. Odiseo recogió el vino contenido en los odres de todos sus hombres y lo reunió en una jarra para ofrecérselo al gigante tuerto. Polifemo bebió con satisfacción el vino fuerte ofrecido por Odiseo y disfrutó de la ofrenda. Le dijo al héroe que como recompensa sería el último en ser devorado y le preguntó cómo se llamaba. Odiseo respondió que se llamaba Nadie y que todo el mundo le conocía por ese nombre. El borracho Polifemo fue vencido por un sueño irresistible. Odiseo y sus hombres tomaron el arma improvisada que habían fabricado y se prepararon para su venganza. Juntos corrieron llevando la afilada estaca hacia el único ojo del monstruo. El cíclope se despertó gritando de dolor. Tras escuchar los terribles gritos de su hermano, otros dos cíclopes aparecieron en la entrada de la cueva. Preguntaron ¿Quién lo hizo? Y Polifemo gritó ¡Nadie! ¡Nadie me perforó el ojo! Como no había nadie a quien castigar, volvieron a sus casas. Al día siguiente, el cíclope ciego tuvo que sacar a pastar a sus animales, pero no esperaba que Odiseo utilizara otro de sus trucos. Aferrándose al vientre de los fuertes carneros, Odiseo y sus hombres consiguieron escapar de la cueva de Polifemo. Cuando todos estaban ya afuera de la cueva, corrieron a toda velocidad hacia los barcos. Ya en la barca, Odiseo gritó al monstruo, diciéndole que ser ciego era un castigo merecido para el criminal que desobedeció los designios de Zeus, devorando a los que demandaban su hospitalidad. Polifemo arrancó un gran trozo de una montaña y lo lanzó en dirección de la que procedía el sonido de los gritos de Odiseo. La gran roca cayó muy cerca del barco del rey de Ítaca. Sus hombres le rogaron que dejara de provocar a la bestia. Pero Odiseo no quiso escuchar. Volvió a gritar y esta vez dijo que la próxima vez que alguien le pregunte quién le perforó el ojo, le diga que fue el hombre que devastó la ciudad de Troya, el hijo de Laertes, el gran Odiseo, rey de Ítaca. El furioso Polifemo volvió a lanzar otra roca contra la nave de Odiseo, incluso rozando el barco de los griegos. Odiseo se alejó de la isla de los cíclopes, algo arrepentido por haber perdido a algunos de sus hombres, pero aún emocionado por haber superado semejante desafío. Polifemo rezó a su padre divino y le rogó a Poseidón que castigara al hombre que perforó el ojo de su hijo. Pidió al dios de los mares que le impidiera volver a casa, pero si esa era la voluntad de los dioses, que Odiseo vagara durante años por los mares y volviera a casa sin barco, sin tesoro y sin compañeros. La altanería de Odiseo al jugar con el hijo de Poseidón le costaría caro, pues ahora tenía al dios de los mares como enemigo. Pocos días después de abandonar la isla de los cíclopes, la flota de Odiseo se encontró con una isla flotante que no estaba conectada a tierra y en la que había un espléndido palacio de bronce en lo alto de una colina. El rey de Ítaca y sus hombres desembarcaron en la isla y partieron hacia la vivienda de los habitantes de la isla. Odiseo se encontró con Eolo, el guardián de los vientos, que recibió a los visitantes cordialmente. Durante el banquete celebrado en honor de sus ilustres visitantes, Eolo y sus hijos se dieron el gusto de escuchar a Odiseo narrarles las grandes hazañas de los héroes durante la guerra de Troya. Como forma de agradecimiento por el agasajo, Eolo abrió un gran odre y dejó entrar todos los vientos, excepto Céfiro, que soplaría tranquilamente para guiar a Odiseo y sus hombres hacia su hogar. El viento favorable llevó a los barcos del héroe cerca de casa. Tras divisar la isla de Ítaca, Odiseo ya pudo ver el humo que salía de las chimeneas y debido a esta breve relajación entró en el reino de la hipnosis, el dios del sueño y se adormeció. Los hombres de Odiseo estaban descontentos de llegar a casa sin apenas botín de guerra y envidiaban a Odiseo por haber recibido una gran bolsa de los dioses. Querían saber qué tipo de tesoros había dentro de la bolsa e imaginando que había una gran cantidad de oro decidieron abrir el odre. Después de abrir la bolsa todos los vientos salieron de ella y parecían furiosos. Odiseo se despertó sobresaltado por el gran ruido de los fuertes vientos. Los vientos generaron grandes olas y trajeron nubes de tormenta llevando los barcos lejos de casa. Odiseo abrumado por la decepción y la frustración pensó en arrojarse al mar y poner fin a ese sufrimiento pero finalmente recuperó la cordura. Volverían a la isla de Eolo en busca de ayuda pero fueron expulsados por el soberano porque no quiso ir en contra de la voluntad de los dioses que ciertamente no querían que Odiseo volviera a casa y así Odiseo y sus hombres lucharon contra los vientos que parecían llevarlos cada vez más lejos de casa. Después de un largo tiempo en el mar finalmente se encontraron con una nueva isla. Había una zona protegida en la que podían refugiarse casi todos los barcos de Odiseo. Solo el barco del héroe estaba amarrado fuera de la bahía porque no había más espacio. Odiseo ordenó a dos hombres que inspeccionaran la isla y averiguaran quiénes eran sus habitantes. Se encontraban con una niña que era más grande que un adulto normal y le pedían que les llevara hasta su jefe. Fueron llevados a una gran casa donde una gigante que era la reina del lugar los recibió. La reina llamó a su marido que era enorme y con rasgos amenazantes agarró a uno de los hombres de Odiseo y lo devoró inmediatamente. Su colega escapó y corrió hacia los barcos. Mientras el rey de los gigantes conocido como Lestrigones llamaba a los otros gigantes para que cazaran a los pequeños hombres. Los gigantes atacaban a los hombres y a sus barcos que estaban en la bahía mientras los hombres trataban de escapar con sus barcos. Los gigantes agarraron a los hombres y hundieron sus barcos lanzando enormes piedras. Los hombres que no fueron devorados inmediatamente fueron hechos prisioneros para ser comidos más tarde. Al no atracar en la bahía sólo la nave de Odiseo escapó a la verdadera masacre que se produjo. Su flota se reducía ahora a una sola nave. Y todos en ella lloraban por la pérdida de sus valientes amigos que sobrevivieron a la guerra de Troya pero perecieron frente a terribles criaturas. Toda la flota de Odiseo había zarpado de Ítaca con destino a Troya y había sido destruida en su intento de regresar a casa tras la guerra. Sólo la nave capitana de Odiseo se libró de las tragedias que los aquejaban. Después de mucho tiempo navegando a ciegas por el mar, se encontraron con una hermosa isla. Pero esto no alegró el corazón de los hombres de Ítaca porque sus últimas experiencias en la isla de los cíclopes y del estrigón les habían dejado traumatizados. Los hombres acamparon en la playa pero la baja moral de los soldados los dejó inertes y sin valor para explorar la isla. Pero Odiseo hizo una reverencia y partió en busca de una presa para cenar. Por la gracia de los dioses Odiseo se encontró con un pequeño siervo y haciendo uso de su excepcional puntería abatió al animal con un tiro perfecto. Cuando regresaba a la playa con el cadáver del animal a cuestas divisó una bocanada de humo al otro lado de la isla. Los hombres de Ítaca se alegraron mucho al ver al rey regresar con tan preciados alimentos. Pero estas sonrisas pronto se desvanecieron cuando Odiseo determinó que debía formarse una nueva expedición para descubrir quiénes vivían en esa isla. El héroe ya no deseaba ser el responsable de enviar a más hombres a la muerte, por lo que los elegidos serían elegidos por los dioses, por sorteo. El grupo de hombres liderado por Eurílogo debía averiguar quién estaba al mando de esta isla. Se encontraron con un hermoso palacio, pero su entrada estaba plagada de lobos y leones, lo que dejó a los hombres a terrorizados. Para asombro de los exploradores, estas criaturas parecían dóciles como mascotas. Fue entonces cuando uno de los hombres oyó el sonido del canto de una mujer procedente del interior del palacio. Una hermosa mujer cantaba mientras tejía. Esta era Circe, hija del sol con perses. Era una figura de encantadora belleza. Circe se levantó y dio la bienvenida a sus visitantes invitándolos a entrar. Pidió a sus invitados que compartieran con ella un magnífico banquete. Los hombres de odiseo se atiborraron de los espléndidos manjares ofrecidos por la dama mientras Circe llenaba sus copas con una poción mágica. Fue entonces cuando uno de los hombres intentó hablar y un horrible sonido animal salió de su garganta. Los aterrorizados visitantes comenzaron a sufrir un proceso de metamorfosis. Un gran hocico comenzó a aparecer en sus rostros y sus manos fueron reemplazadas por pezuñas partidas. Circe había convertido a todos los visitantes en cerdos y guiándolos con su bastón los condujo a la pocilga. Pero por precaución Euríloco no había entrado en el palacio sospechando una trampa por lo que fue testigo presencial de esta grotesca escena. Euríloco entre lágrimas contó todo lo que había presenciado a Odiseo que enseguida se puso en marcha para rescatarlos. Euríloco le rogó a Odiseo que fuera a ver a Circe y le dijo que debían abandonar esa isla inmediatamente antes de que todos se convirtieran en cerdos o algo peor. Pero Odiseo sintió que era su deber tratar de salvar a los pocos hombres que le quedaban aunque le costara la vida y así partió. En su camino por el bosque se encontró con un joven. Este era Hermes el mensajero de los dioses. Hermes informó exactamente lo que les había ocurrido a los hombres de Odiseo y de que si seguía su camino sin ninguna precaución le ocurriría lo mismo. El dios le dio al rey un antídoto para la poción de la hechicera y le dijo que cuando la hechicera le tocara con su bastón debía amenazarla con fuerza para que se sometiera. Finalmente ella tratará de invitarlo a su cabecera y Odiseo deberá aceptar para así ganarse su amistad y poder liberar a sus compatriotas. pero primero debía jurar que no intentaría hacerle más daño. Odiseo consumió el antídoto y avanzó hacia el palacio. Circe se alegró de la llegada de otro visitante y le dio la bienvenida amablemente. Ella llevaría a Odiseo a sentarse en un hermoso trono donde podría descansar a la espera de una bebida que lo refrescara. Odiseo tomó la pócima ofrecida por su anfitriona que miraba emocionada cómo se bebía todo el líquido contenido en la copa de oro. Fue entonces cuando Circe tocó al héroe con su bastón y le ordenó que se dirigiera a la pocilga porque allí estaba el lugar de los cerdos. Pero Odiseo era inmune a sus encantos por lo que guardó su bastón y amenazó a Circe con su espada. Con una mirada seductora la dama pidió a Odiseo que le perdonara la vida y le invitó a compartir su cama. Odiseo dijo que aceptaría la invitación siempre y cuando ella jurara no perjudicar su vida ni hacerle ningún daño. Circe hizo tal juramento y el rey de Ítaca y la hechicera se unieron en su lecho divino. Al día siguiente Odiseo fue muy bien tratado por las ninfas que lo limpiaron y vistieron. Circe esperaba al rey en la mesa donde se servía un gran banquete pero dijo que no sería digno de él comer mientras sus hombres vivían en una pocilga como cerdos. Circe fue entonces a la pocilga donde estaban los cerdos y utilizó sus poderes para devolverles su forma anterior. Odiseo se quedó sorprendido por la escena y al darse cuenta de que sus compañeros parecían aún más jóvenes y sanos que antes de convertirse en cerdos los hombres se abrazaron y celebraron su vuelta a la forma anterior. Circe es magnánima con los hombres que entran en sus dominios y les invita a quedarse allí el tiempo que sea necesario hasta que se sientan preparados para continuar su viaje. Odiseo y sus hombres permanecieron en la isla de Circe durante todo un año disfrutando de la hospitalidad de su divina anfitriona. Pero llega el día en que los guerreros de Ítaca presionan al héroe para que finalmente tome el camino de vuelta a casa. Odiseo le dice a Circe que desea marcharse y ella le responde que no desea retenerlo allí en contra de su voluntad. Pero antes de dirigirse a su casa Odiseo debía hacer una visita al lugar más temible del mundo. El héroe debe visitar el reino de Hades en busca de respuestas. Odiseo y sus hombres pasaron su última noche en la isla de Circe antes de partir hacia un destino aterrador. Debían ir al terrorífico reino del Hades para encontrarse con el espíritu del adivino Tiresias y así averiguar si era posible volver a casa. El Pénor, uno de los compañeros de Odiseo, había dormido en el tejado del palacio de Circe para evitar el calor. Se despertaba aturdido y había olvidado que estaba en el tejado, por lo que se cayó rompiéndose el cuello. Odiseo y sus hombres lloraron la pérdida de otro compañero, pero no tenían tiempo que perder y partieron en su barco hacia el reino de Hades. Llegarían a un lugar que estaba en el borde del mundo, cerca de la tierra de los Cimerios. Aquel lugar estaba envuelto por una espesa niebla. Allí desembarcarían llevando los animales ofrecidos por Circe para ser sacrificados. Tras llegar al lugar exacto indicado por la hechicera, Odiseo sacrificaría dos corderos y su sangre se depositaría dentro de una tumba. Odiseo y sus hombres se vieron asediados por espíritus que deseaban beber la sangre del interior de la tumba, pero Odiseo recibió instrucciones de ahuyentarlos hasta que surgiera Tirehrias. Para sorpresa de todos, entre los espíritus estaba el Pénor, el compañero que acababan de perder. Todavía no había sido enterrado, por lo que pidió a Odiseo que le prometiera que rendiría los debidos honores funerarios. El rey de Ítaca le aseguró que lo haría. Entonces apareció el espíritu de la madre de Odiseo. Ella aún vivía cuando el héroe partió a la guerra de Troya y la visión de su madre en ese lugar rompió el corazón del rey de Ítaca y sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces llegó el viejo Tireto que fue un gran sabio en vida. Pedía beber de la sangre de la tumba hecha por Odiseo. Saciaría su sed con la sangre de los animales y con los labios aún manchados de sangre. Tiresias dijo que Odiseo aún encontraría muchos obstáculos para volver a casa pues Poseidón aún albergaba odio hacia el héroe por haber herido a su hijo el cíclope Polifemo. El adivino dijo que incluso entonces Odiseo conseguiría volver a casa pero que si sus hombres no respetaban a las bestias del dios Helios el rey llegaría a casa solo en un barco extranjero pues todos sus compañeros habrían perecido en el camino Tiresias se fue después de hacer varias otras revelaciones al héroe entonces la tumba de Odiseo estaba rodeada de almas que querían beber la sangre que había allí a Odiseo le sorprendería encontrar en ese lugar a Agamenón el gran líder de los griegos durante la guerra de Troya había sido asesinado por su mujer tras volver a casa de la guerra allí también se encontraría con el gran héroe Aquiles que parecía amargado Odiseo le contó lo mucho que sus hazañas en la guerra de Troya fueron contadas y celebradas entre los hombres pero Aquiles dijo que prefería mil veces ser un simple campesino y poder volver a la luz del día que ser el señor del mundo de los muertos también quiso saber cómo le iba a su contó que había luchado en la guerra de Troya y que había demostrado ser un verdadero discípulo de Ares realizando grandes hazañas aparecerían muchos otros de sus hermanos de batalla como Patroclo Ajax entre otros pero la misión de Odiseo en aquel lugar estaba cumplida por lo que él y sus hombres regresaron a la nave y volverían a la isla de Circe para cumplir la y así el espíritu del Penor podría por fin descansar en paz durante el banquete de despedida ofrecido por la hechicera ésta susurraba al oído de Odiseo los terribles peligros a los que aún se enfrentaría el héroe y sus hombres aún se enfrentarían a lo más peligroso que el reino de Poseidón podía ofrecer tras su encuentro con el adivino Tiresias en el inframundo se profetizó que Odiseo podría volver a casa pero aún tendría que enfrentarse a oscuros desafíos antes de poder volver a casa la hechicera Circe había advertido a Odiseo de los peligros que aún iba a encontrar pero el rey de Ítaca prefirió no revelarlos del todo a sus compañeros pues temía que sus corazones se dejaran llevar por el pavor el primero de estos retos fueron las sirenas criaturas híbridas pero con un inmenso poder de seducción su canción es irresistible para todos los que la escuchan y a través de ella atraen a sus víctimas a su perdición Odiseo ordenó a sus hombres que se taparan los oídos con cera para que no pudieran oír absolutamente nada porque los vientos favorables los llevaban cerca de la isla de las sirenas pero a Odiseo le invadió la curiosidad y deseó tener la oportunidad de escuchar un canto tan irresistible por lo que pidió que lo ataran firmemente al mástil de la nave y aunque él lo ordenara sus hombres no podían soltarlo hasta que se alejaran de la isla en las rocas las hermosas sirenas cantaban y saludaban tratando de atraer a los hombres a una muerte segura a su alrededor innumerables huesos de aquellos que habían sido encantados yacían dispersos Odiseo gritó a sus hombres que lo liberaran y dirigieran el barco hacia las rocas pero sus hombres no hicieron caso a sus órdenes en sus cantos las sirenas halagaban al héroe que había conseguido grandes hazañas en la guerra de Troya y le prometían componer canciones que hicieran inmortales sus hazañas Odiseo suplicó a sus hombres que lo liberaran pero éstos se limitaron a atar al héroe al mástil con más fuerza sólo cuando ya estaban a una distancia segura de la isla los compañeros de Odiseo lo liberaron el rey de Itaca tardó un tiempo en recuperarse psicológicamente de aquella desesperada experiencia pero ahora se enfrentaban a un reto mortal se encontrarían con dos de los mayores peligros del océano es sila y caribes un enorme remolino parecía intentar verter toda el agua de los mares esta criatura sumergida intentaba tragarse cualquier embarcación que estuviera a su alcance para evitar la reunión Odiseo ordenó a sus hombres que dirigieran la nave lo más cerca posible de un acantilado pero enterrada en una enorme cueva incrustada en el acantilado estaba esila una gigantesca bestia horrible la bestia tenía varias cabezas y tentáculos y solo su visión desesperaba a los hombres la criatura arrancó a los hombres de la cubierta del barco y los destrozó fue el espíritu de supervivencia el que mantuvo a los hombres remando con fuerza evitando ser arrastrados por los caribes y alejándose de esila odiseo y sus hombres escaparon de esta trampa mortal pero ahora solo eran un puñado de guerreros en comparación con el ejército que viajó a troya 20 años atrás delante de ellos estaba la isla de Trinatia la que iba a ser la última escala de odiseo antes de poder regresar finalmente a casa odiseo y sus hombres navegaban cerca de la isla de Tracia desde donde podían oír los mugidos de las vacas y bueyes que vivían allí los compañeros de odiseo deseaban repostar y descansar pero el rey de itaca fue advertido por circe de que aquella isla podía traer la ruina total a sus hombres intentó convencerlos de que se alejaran de la isla mis hombres estaban muy descontentos hasta el punto de estar a punto de amotinarse odiseo accedió a llevarlos allí siempre que prometieran no tocar el ganado de esa isla que era propiedad del dios helios estuvieron de acuerdo y se dirigieron a la playa poco después de haber protegido el barco en una cueva para protegerlo de los vientos una tormenta se abatió sobre la isla odiseo dijo a sus hombres que debían consumir sólo las provisiones ofrecidas por la hechicera circe y dejar a los animales de helios en paz el mal tiempo y los vientos desfavorables hicieron que odiseo quedara varado en esa isla durante meses y que las provisiones estuvieran a punto de agotarse odiseo dijo que los hombres debían intentar pescar y recoger cualquier fruto y raíz silvestre que pudieran encontrar pero que se mantuvieran alejados de los bueyes del dios del sol en una de sus cacerías el héroe llegó a la cima de una colina y sintiéndose cerca de los dioses les pidió ayuda sintió como si los dioses le hubieran mandado un suave sueño y allí mismo se la carne asada cerca sus hombres asaban la carne de un ternero mientras sacrificaban los mejores animales para aplacar la ira de los dioses porque preferían arriesgarse a la venganza divina antes que a la prueba de morir de hambre odiseo se siente angustiado al ver la escena que tanto había temido la venganza de los dioses no se demoraría en el cielo el sol se quejó de los hombres que profanaban su ganado sagrado y dijo que iría al Hades para iluminar a los muertos y la tierra y los cielos ya no verían su luz Zeus pide a Helios que no deje de iluminar el mundo pues él mismo acabaría con la vida de los responsables de tal crimen los vientos adversos cesaron y Odiseo y sus hombres partieron dejando atrás la isla de Tracia pero los relámpagos en el cielo indicaban el mal humor de Zeus un potente rayo destruye el mástil del barco que cae sobre el timonel un rayo más golpearía la nave destruyéndola por completo muchos de los hombres de Odiseo murieron electrocutados mientras otros se ahogaban en las aguas del mar el hijo de Laerte sobreviviría agarrándose a las único que no se tragaría su cuerpo por el mar permanecerá a la deriva durante un tiempo hasta que se dé cuenta de que las corrientes le llevan hacia un destino terrible Odiseo se dirigía de nuevo al paso de Escila y Caribdis los restos estaban siendo arrastrados por el remolino de Caribdis y su final parecía inevitable pero consiguió alcanzar las ganancias de una higuera que crecía junto a las paredes y colgado de ella el héroe esperaría hasta que Caribdis regurgitara toda el agua como siempre hacía el flujo del agua se invirtió y Odiseo se arrojó a los escombros arrojados por Caribdis haciendo uso de la fuerza de sus brazos y piernas se esforzó por alejarse de aquel lugar Odiseo estuvo a donde vivía la ninfa Calipso y donde el héroe pasó siete años así tras contar su estancia en la isla de Calipso y cómo llegó a la tierra de los feáceos Odiseo dio finalmente el relato de sus aventuras que narró a la corte del rey Alcino Odiseo se sintió conmovido por el dolor de su corazón al recordar que casi todos sus compañeros que perecieron en su viaje gritaron su nombre con desesperación antes de exhalar su último aliento Mientras Odiseo intentaba volver a casa su hijo Telémaco había partido hacia la región griega del Peloponeso en busca de su padre y tenía a su lado a la diosa Atenea disfrazada de la figura de mentor su primera parada fue Pilos el reino del viejo y sabio Néstor uno de los famosos héroes de la guerra de Troya el viejo rey y sus dos hijos hacían sacrificios al dios Poseidón invitaban al joven y a su acompañante a unirse a ellos en la ceremonia Telémaco se presentó como hijo de Odiseo y Néstor se alegró de conocer al joven del que su padre había hablado también pero por desgracia Néstor no tenía noticias de Odiseo sólo sabía que el rey de Ítaca era uno de los cuatro grandes héroes que no habían llegado a casa sanos y salvos al terminar la guerra el gran rey Agamenón había sido asesinado por su esposa y su amante Ayax el patán murió en los mares debido a la furia de los dioses y Menelao durante ocho años estuvo perdido antes de volver a casa pero no sabía nada del paradero de Odiseo el sabio Néstor reconoce que Telémaco debe ser una persona muy digna ya que tiene a su lado a la diosa Atenea recomienda que el príncipe de Ítaca se reúna con Menelao ya que posiblemente sabrá alguna noticia de su padre el rey de Pilos pide a su hijo que acompaña Telémaco a Esparta donde reinan Menelao y su reina llegarían durante las festividades que celebraban el compromiso de la princesa Hermione hija de Menelao y Helena con Neoptólemo hijo de Aquiles los dos jóvenes nobles fueron recibidos con total hospitalidad por el rey aunque no sabían quiénes eran tal y como dictaban los designios de Zeus pero Menelao pudo ver en el rostro de aquel joven los rasgos de su antiguo compañero de batalla la reina antes conocida como Helena de Troya también reconoció la presencia de Odiseo en los rasgos de su hijo Telemaco se presentó entonces y reveló el motivo de su visita Menelao le pidió entonces que se sentara porque tenía una historia que contar Menelao contó que su salida de Troya fue difícil ya que los griegos habían enfadado a los dioses por lo que al igual que Odiseo estuvo mucho tiempo perdido en el mar hasta que sus barcos llegaron a la costa egipcia pero allí le invadió la depresión hasta que fue visto por una deidad del mar que se apiadó de él la nereida idotea le dijo a Menelao lo que tenía que hacer para volver a casa debía juramentar a algunos hombres y emboscar a proteo una deidad marina con poderes proféticos debían apresarlo y solo liberarlo cuando prometiera responder a sus preguntas tal y como le indicó idotea Menelao encontró a proteo contando sus sellos antes de echarse la siesta Menelao y sus hombres saltaron sobre el dios y lo agarraron era fuerte y luchaba por librarse de sus atacantes tenía el poder de la metamorfosis y al utilizarlo proteo adoptó las más diversas formas finalmente debido a la persistencia de Menelao que no lo soltó ni un instante se rindió a la voluntad del rey espartano y prometió contarle todo lo que sabía proteo le dijo a Menelao que para volver a casa debía hacer un sacrificio a los dioses para aplacar su ira Menelao preguntó por la suerte de los demás nobles griegos que regresaban de Troya contó la tragedia de Ajax pero la noticia de la muerte de su hermano Agamenón le rompió el corazón y el espartano se echó a llorar el dios incluso reveló el destino de su gran amigo el rey de Ítaca le contaron que durante mucho tiempo Odiseo había vagado sin rumbo por el mar mediterráneo pero llevaba años atrapado en la isla de la ninfa Calipso y no podía escapar pero ya se sabía que su estancia allí no sería permanente porque estaba destinado a volver a casa Telemaco habló de los pretendientes que dilapidaron la hacienda de su padre y querían hacerse con su que volviera a casa pues su padre necesitaría la ayuda de Telemaco cuando volviera por fin a casa y juntos darían una lección a los pretendientes Odiseo había dejado atrás la tierra de los feasios el rey al sino dispuso que uno de sus barcos llevara al héroe de vuelta a Ítaca nunca olvidaría la hospitalidad de sus anfitriones a Odiseo le invadió un profundo sueño y durmió durante todo el viaje cuando llegó a las playas de Forcis en Ítaca los marineros no tuvieron el valor de despertarlo y lo embarcaron junto con los regalos ofrecidos por el rey de los feasios cuando Poseidón vio que su enemigo había conseguido finalmente llegar a su tierra natal se puso furioso y los marineros que transportaron al héroe pagarían un alto precio por deshonrar al dios de los mares cuando estaban terminando su viaje de regreso Poseidón en una forma gigantesca aplastó con sus palmas la nave de los feasios cuando sus manos se separaron sólo había una gran roca frente al puerto de Fez se habían convertido en una roca y desde ese día los feasios no volvieron a prestar ayuda a los náufragos en Esparta Atenea advirtió a Telémaco de que era hora de volver a casa y de que los pretendientes planeaban tenderle una emboscada a su regreso por lo tanto debe zarpar de noche y no dirigirse al puerto sino a la casa de Eumeo el hombre que lo crió en ausencia de Odiseo por fin de dónde estaba temía encontrarse de nuevo en una tierra extranjera desconocida y llena de peligros fue entonces cuando apareció un joven pastor y Odiseo preguntó de qué lugar se trataba y el joven dijo que estaba en Ítaca el astuto Odiseo para disfrazar su identidad inventó una historia llena de detalles que le dieran una nueva biografía mientras el joven escuchaba su historia sonrisa en la cara fue entonces cuando el joven tomó la forma de la diosa Atenea que dijo que su historia era de una astucia sin parangón y que por poco engañaría incluso a la diosa de la sabiduría la diosa dice que Odiseo debe buscar al leal Eumeo y ponerse al día sobre la situación de su reino pero primero necesita un disfraz la diosa hizo que Odiseo adoptara la forma de un viejo mendigo y se dirigió hacia la casa de Eumeo el criador de cerdos Eumeo fue respetuoso con el deber de hospitalidad y recibió al mendigo con toda la hospitalidad le contó como los pretendientes dilapidaron la fortuna de Odiseo y quisieron matar a Telémaco y desposar a la reina Penélope fue entonces cuando se oyeron pasos acercándose a la casa de Eumeo Odiseo se dio cuenta de que el perro no daba ninguna alarma y que por lo tanto debía ser alguien conocido fue entonces cuando el joven Telémaco entró por la puerta y fue saludado alegremente por el criador de cerdos que dijo el nombre del príncipe Odiseo se quedó boquiabierto y sus ojos se abrieron de par en par al ver a su hijo adulto pues habían pasado más de 20 años desde la última vez que lo vio Telémaco le dijo al criador de cerdos que debía ir al palacio para contarle en secreto su regreso solo cuando el porquero se marchó apareció la figura de la diosa Atenea detrás de Telémaco pero solo Odiseo y los perros pudieron verla le dijo a Odiseo que había llegado el momento de revelarse Atenea hizo que Odiseo retomara su forma original ante el asombro de Telémaco que creía que ese hombre solo podía ser un dios Odiseo dice que no es un dios y que en realidad era su padre que llevaba mucho tiempo desaparecido padre e hijo se abrazaron y muchas lágrimas brotaron de los ojos de Telémaco y Odiseo Odiseo preguntó entonces quiénes y cuántos eran los pretendientes que intentaban usurpar sus derechos el joven dijo que había docenas y que la victoria sobre ellos sería casi imposible Odiseo le dijo a su hijo que no contara a nadie el regreso de su padre ni siquiera a Eumeo y su madre y que no temiera nada pues Zeus y su hija diletante estaban a su lado y los llevarían a la victoria Odiseo de nuevo bajo la forma de un viejo mendigo se dirigió al palacio para mendigar entre los pretendientes y así saber quiénes son y qué planean sus enemigos Odiseo se dirigía al palacio real de Ítaca con el jinete a caballo Eumeo pero antes de llegar al palacio tendría un reencuentro inesperado tumbado en el suelo estaba el viejo Argos el perro de Odiseo al que había dedicado mucho cariño y tiempo para transformarlo en un excelente perro de pastoreo y caza cuando el animal era todavía un cachorro el perro al ver acercarse al mendigo levantó las orejas y movió la cola incluso 20 años después el animal reconoció inmediatamente a su dueño y habría corrido hacia él si no hubiera Odiseo preguntó a Eumeo por qué el animal estaba tan maltratado el criador de cerdos le contestó que el perro era imbatible en el pastoreo y la caza pero que al igual que el reino de Ítaca había pasado por años de abandono y por tanto nada recordaba sus días de gloria Odiseo se arrodilló y dejó caer una lágrima de sus ojos al reencontrarse con su Argos puso fin a su vigilia y pudo descansar en otro plano pues su amo había vuelto para ocuparse de lo que era suyo Odiseo entró en el palacio y decenas de pretendientes estaban comiendo y bebiendo a costa de la hacienda del rey de Ítaca el héroe rogó entre los pretendientes para identificar quienes de ellos eran buenos o malos pero Antinó el más destacado de los pretendientes quería echar al mendigo del palacio Odiseo replicó diciendo que comía y bebía a costa de otro hombre y se negaba a compartir incluso un poco indignado por la insolencia del visitante Antinó arrojó un asiento de madera al mendigo a pesar del fuerte impacto Odiseo fue fuerte y absorbió el impacto sin mostrar ninguna reacción los otros pretendientes dijeron a Antinó que eso no estaba bien pues a veces dioses se disfrazan para poner a prueba la hospitalidad de los hombres y que la venganza de los dioses podría ser terrible Odiseo se sentó en el suelo para comer los restos de comida dejados por los pretendientes cuando entró en el palacio Iro un conocido mendigo local era corpulento y agresivo y se enfadó al ver que otro mendigo ocupaba su lugar avanzó contra Odiseo y le dijo que se fuera porque no era su lugar allí Odiseo le dijo que no se pasara porque a pesar de su edad aún podía darle una paliza y que ambos podrían estar en paz en el palacio los pretendientes se divertían con las riñas entre mendigos y los animaban a pelearse entre ellos Antinó dice entonces que sólo el que derrote al otro en sin alternativa Odiseo tendría que luchar Iro era fuerte pero se sorprendió al ver los músculos de Odiseo cuando éste se quitó la capa el fornido mendigo se lanzó sobre Odiseo que con un solo golpe en el cuello de Iro lo dejó inconsciente la victoria de Odiseo fue celebrada por los pretendientes que se alegraron del momento de diversión a costa de los mendigos el rey disfrazado fue recibido por uno de los varios pretendientes dándose cuenta Odiseo de que no era una mala persona y le advirtió que abandonara el palacio y así escaparía de la ira de Odiseo pero el joven no quiso escuchar fue entonces cuando apareció la reina Penélope que gracias a la diosa Atenea que la bañó con ambrosía quedó hermosa Odiseo se alegró de volver a ver a su esposa 20 años después aunque ya no tenía sus rasgos juveniles seguía conservando una gran belleza pero la impresionante belleza de Penélope también despertó el deseo de los pretendientes Antinó dijo que la paciencia de los pretendientes estaba agotando y que al día siguiente debería elegir a su nuevo marido Odiseo habla con Telémaco y le pide que retire de la sala principal todas las armas que están expuestas en las paredes para que puedan proceder con su plan de venganza mientras el joven recogía las armas fue interpelado por un pretendiente que quería saber qué estaba haciendo Telémaco respondió diciendo que las armas estaban siendo retiradas para ser limpiadas y pulidas ya que no habían recibido el cuidado adecuado durante muchos años mientras tanto Penélope quería interrogar al visitante para saber más sobre él y averiguar si sabía algo sobre su marido el rey disfrazado dijo que Odiseo estaba a punto de regresar y Penélope cae en lágrimas de emoción en agradecimiento la reina le pide a su vieja doncella Euricleia que le lave los pies al visitante para sorpresa de la vieja doncella reconoce una antigua cicatriz que el rey de Ítaca se había ganado en una cacería cuando era joven Euricleia sabía que el hombre sólo podía ser Odiseo Odiseo contuvo a la doncella para que no se descubriera le prometió al rey que guardaría el secreto incluso a la reina Penélope le contó entonces a Odiseo su sueño en el que 20 gansos se esparcían y ensuciaban el patio del palacio y ella se veía obligada a alimentarlos fue entonces cuando apareció un águila y mató a todos los gansos el mendigo le dijo que su empeño no podía ser más claro Odiseo ha vuelto y derramará su terrible venganza contra los pretendientes pero la tristeza se apoderó del corazón de Penélope pues con amanecer también llegaría el momento de elegir por fin una pareja entre los pretendientes había llegado el día en el que Penélope debía finalmente elegir a su nuevo marido entre los pretendientes ya se habían encontrado una vez más arruinando la hacienda de Odiseo al darse un festín con sus bienes inspirada por la diosa Atenea Penélope salió llevando el arco de Odiseo ella presentaba a los pretendientes el reto que debía superar el que se convirtiera en su nuevo marido deben ser capaces de doblar el arco de Odiseo y lanzar una flecha que debe pasar por el agujero de 12 hachas alineadas Telemaco pide ser el primero en intentarlo ya que si consigue tal hazaña su pretensión al trono quedaría aún más legitimada sin embargo el joven trató tres veces de doblar el arco de Odiseo pero no tuvo éxito pero a la cuarta vez cuando estaba a punto de conseguirlo Telemaco miró a su padre y comprendió el mensaje que había detrás de su mirada por lo que desistió diciendo que no era capaz de tal hazaña los pretendientes empezaron a intentar armar el arco de Odiseo en tal tarea mientras tanto Odiseo reveló su identidad mostrando su cicatriz al criador de cerdos Eumeo y a su criado Fileto que siempre había sido muy leal al rey los dos sujetos estaban muy emocionados por volver a ver a Odiseo les pidió que dijeran a las doncellas y a su reino que se encerraran en sus habitaciones y que todas las puertas del palacio estuvieran cerradas con llave llegó el momento en el que los dos principales pretendientes intentarían doblar el arco Eurímaco fracasó como todos los demás y Antinoo incluso utilizando trucos para intentar doblar el arco también fracasó Antinoo les dice entonces a los pretendientes que dejen la tarea para el día siguiente y así poder volver a festejar a costa de Odiseo durante un día más pero en ese momento Odiseo en forma de mendigo pidió que se le permitiera intentar doblar el arco los pretendientes estaban indignados por la insolencia del mendigo ya que si lograba doblar el arco de Odiseo todos serían humillados y su reputación sería arrojada al barro en este punto Telemaco se opone valientemente a los pretendientes y dice que no van a faltar al respeto de los designios de los dioses que exigen que los anfitriones sean bien tratados y por eso tendría derecho a intentarlo entonces Eumeo entregó el arco al mendigo permitiéndole así probar ante el asombro de todos Odiseo consiguió doblar el arco con facilidad el rey disfrazado respira entonces profundamente y apunta el tiro es perfecto y pasa por los doce ejes ante la incredulidad de los pretendientes el mendigo dice entonces que si apolo le es favorable daría un golpe que dejaría a los pretendientes aún más sorprendidos Odiseo disparó una flecha a Antinoo que llevaba una copa en la boca la flecha atravesó la copa y se alojó en el cuello del villano el rey de Ítaca se reveló entonces a los pretendientes en ese momento Odiseo estaba glorioso como en sus días dorados de valentía en Troya y su hijo Telémaco portando lanza y escudo estaba a su lado cuando Eurímaco se dio cuenta del error que había cometido trató de negociar y garantizó que todos los bienes de Odiseo que habían sido despilfarrados serían restituidos a tiempo y que le ofrecería oro y bronce en abundancia hasta que se aplacara su ira pero el legítimo rey de Ítaca replicó que todo el oro del mundo no le impediría su venganza Eurímaco avanzó contra Odiseo sacando una daga pero fue abatido por una flecha lanzada por el rey la gran batalla de Odiseo contra las decenas de pretendientes comenzó sus enemigos estaban desarmados porque Telémaco había escondido todas las armas que estaban a la vista Odiseo no desperdició ninguna de las flechas de su carca y como inspirado por Apolo el arquero del arco de plata fue abatiendo a los pretendientes uno a uno las flechas finalmente se agotaron pero aún quedaban decenas de enemigos en la sala Telémaco defendió el flanco de su padre con gran valentía y ferocidad Odiseo y notar que Odiseo empezaba a flaquear Atenea se apresuró a animarle diciendo que recordara que en Troya se enfrentó y derrotó a un mayor número de troyanos que aún eran superiores a los pretendientes en habilidad y valor inspirados por la diosa Odiseo Telémaco Eumeo y su fiel sirviente Filetio lucharon contra todos los pretendientes eliminados uno a uno mientras la diosa los protegía de recibir cualquier golpe mortal la victoria de Odiseo fue total los pretendientes estaban muertos dejando el salón de su palacio lleno de cadáveres y convirtiendo el suelo en un lago de sangre la vieja sirvienta a instancias de Odiseo llevó a la reina Penélope al reencuentro con ella pero ésta no podía creer que fuera cierto que su marido hubiera regresado realmente sólo un dios podía haber derrotado a tantos adversarios se quedó recogida ante su marido al que no veía desde hacía veinte años sin mirarle a los ojos Odiseo decepcionado por el frío recibimiento de la recelosa reina exigió que le hicieran la cama porque deseaba descansar Penélope decidió entonces ponerlo a prueba y pidió a la criada Euricleia que se llevara la cama de Odiseo a otra habitación Odiseo al darse cuenta de la astucia de su esposa dijo que eso era imposible porque él mismo había hecho esa cama para la pareja con un roble y sería imposible moverla debido a su gran peso los ojos de Penélope brillaron en ese momento ya que sólo el propio Odiseo podía conocer los detalles de cómo se produjo el lecho Penélope se lanza entonces a los brazos de su amado esposo que durante 20 años esperó fielmente su regreso a continuación se dirigieron a la habitación de la pareja para recuperar el tiempo perdido durante la noche Odiseo le contó a Penélope gran parte de sus aventuras y a instancias de Atenea Aurora la diosa del amanecer tardó en aparecer para dar más tiempo a la pareja con el amanecer de un nuevo día Odiseo sintió que por fin estaba de vuelta donde nunca debió salir porque su lugar en el mundo no era junto a los grandes reyes ni siquiera junto a los dioses su verdadero lugar estaba allí al lado de su amada y fiel esposa Penélope y de su hijo Telémaco que le había hecho sentirse tan orgulloso chau chau